Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña del Tico H3 Smartwatch para hombres, un reloj inteligente que se ha convertido en uno de mis favoritos. Este dispositivo cuenta con la plataforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100, 1G de RAM y 8G de ROM, lo que lo hace más rápido y fluido que otros relojes inteligentes. Además, tiene una duración de batería impresionante. Con más de 20 modos de entrenamiento profesionales, GPS, micrófono y altavoz integrados, este reloj es perfecto para monitorear tu salud y estado físico. También es resistente al agua y cuenta con monitoreo de la frecuencia cardíaca a las 24 horas, seguimiento del sueño y monitoreo del estrés, detección de saturación de oxígeno en sangre, entre otras características. Incluso puedes realizar pagos sin contacto con Google Pay. Pero, ¿cómo se compara con otros relojes inteligentes en el mercado? Bueno, después de probar varios, puedo decir que el Tico H3 es uno de los mejores. Su procesador es rápido y eficiente, la pantalla es de alta calidad y se ve bien incluso a pleno sol, y la correa es cómoda y fácil de cambiar. Además, su diseño clásico y elegante lo hace perfecto para cualquier ocasión. Pero no solo me creas a mí, aquí te presento algunas opiniones de usuarios satisfechos con el producto. Aitor dice que es un buen dispositivo con un procesador rápido y una batería duradera. Siro destaca que es un buen precio para un reloj inteligente con tantas características. Reinaldo tuvo algunos problemas al principio, pero finalmente pudo conectarlo y está satisfecho con su compra. José Luis Pareja no dejó ningún comentario, pero le dio una valoración de 5 estrellas. Y Juan señala que el reloj está en general muy bien, pero que el sistema operativo está desfasado. En resumen, el Tico H3 Smartwatch para hombres es un reloj inteligente de alta calidad con muchas características, útiles para monitorear tu salud y estado físico. Es rápido, eficiente y tiene una duración de batería impresionante. Además, su diseño clásico y elegante lo hace perfecto para cualquier ocasión. Si estás buscando un reloj inteligente, definitivamente deberías considerar el Tico H3. Gracias por ver este vídeo y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción para adquirir el tuyo en Amazon. Gracias por ver este vídeo.